Uriel, el arquero, muy bien saliendo. Allá va la pelota, vale Fergie, largo. Allá va Derek, se escapa la trucha. Balón, ¿qué se escapa? ¿Y el portero del otro de ayer? ¿Dónde está el portero de ayer? No, aquí está el Diego. ¿Diego, no? ¿Esta es de aquí? Vamos a ver la pelota. Tiene Fabián, de cabeza, otra vez Fabiáncito. De cabeza, pelo azul, Fabián. Le va a robar la pelota a René. René mete tiro, balón largo. Por arriba. Dos tiempos la toma. Balón largo. Viene Esteban. Otra vez patada, caroteca de Yeshua. Balón largo por arriba. Bien, barrio, cuidado, chocaron los dos. Chocaron los dos niños. Bien, Uriel, espera, me dice. Sí, chocaron los dos niños. Chocó, Leo. Ya está reponiéndose. Amor, Uriel, en el recto final del juego. Este rollo se coció. Bala, pelote, viene Dalí, que hay gran juego dado Dalí. Pelote para Fabián, levanta la pelota, juego peligroso. Juego peligroso. Se manda derecho a perder un juego, eh. Se calentaron los ánimos aquí en la cancha. Es un partido de fútbol y hay partidos calientes. Hasta otro profe está entrando ya para que se calmen los ánimos. Fue una falta normal. Yo creo que va a terminar el partido. Ya, todo el mundo tranquilo. Se acabó el juego señor Linder, vámonos. Gracias por vuestra atención, buenas tardes. Con permiso. Lugana Sifu 2-0. Gracias, vámonos. Pasión 1. Se ganan un huevo, se ganan un huevo. A madre, a madre.